No sé si tu boca está besando a otra en estos momentos, en estos momentos Y no sé si tus ojos ya se olvidaron de mí y tus pensamientos se fueron con el tiempo Y me pregunto qué hubiera pasado si estuviésemos juntos aún enamorados Y me pregunto qué hubiera pasado si estuviésemos juntos aún enamorados Yo, todavía yo te espero, aunque yo sé que tú no vas a volver Todavía yo te quiero, aunque yo sé que eso me puede joder Y tengo tu foto guarda, tú y yo bailando cuando éramos menores de edad Te digo la verdad, te extraño el 14 en la Navidad Y los polvos en la parte posterior, del carro pa' los tiempos En la superior, siempre dejaba ropa interior Cada polvo mejor que el anterior, pero no como el primero Tú sabes que ese no se va a borrar, ahora me paso en el putero A otra persona no he podido amar Y te juro que ya lo he tratado, pero es que ninguno se te para al lado Desde que te fuiste sigo trastornado Escuchando a Master P, baby, me siento down Si no tengo de tus pieles down Tu cerebro dando vueltas, lo tengo mareado Cada cual por su lado, yeah Y me pregunto, ¿qué hubiera pasado? Si estuviésemos juntos, aún enamorados Y me pregunto, ¿qué hubiera pasado? Si estuviésemos juntos, aún enamorados